Hola que tal amigos, un gusto, soy el ingeniero Miguel Ángel Estrada y en este momento acabo de recibir el manual del instalador fotovoltaico es un producto que ya me estaban pidiendo mucha información cada uno de mis alumnos y pues ya me llegó podemos observar aquí como es que viene en una muy agradable versión aquí podemos visualizar la parte del serigrafiado de la caja pues está bastante padre y nos indica lo que es la parte de CEA Latinoamérica, parte de esto que se observa acá y algo que me llamó mucho la atención es este pequeño sello en rojo que viene con la leyenda despacio aunque estés emocionado, es algo que nos apasiona a todos los ingenieros el estar recibiendo un juguete nuevo, una nueva herramienta y pues que mejor que el manual del instalador que nos va a ser de muchísima ayuda al momento de realizar nuestras instalaciones entonces pues vamos a proceder a abrirlo para descubrir cada una de las cosas que vienen en el interior y para ver el por qué tantas personas están preguntando por él aquí de entrada podemos nosotros estar visualizando que dentro de la caja vienen unos pues muy bonitos stickers donde aquí algunos nos dicen por ejemplo ingeniero capacitado en el CEA están bastante padres los podemos utilizar para poderlos poner en nuestro manual o en algún otro lugar y también viene acompañado de un separador donde nos va a permitir pues poder dejar marcado a lo mejor la parte en la cual nosotros nos vayamos a quedar dentro de nuestra lectura y aquí estamos visualizando lo que es el manual del instalador fotovoltaico me llama mucho la atención viene en acabado mate o sea se siente bastante bien al tacto y podemos visualizar aquí lo que es la parte de la paginación pues si se observa que está de muy buena calidad lo que es la parte de las ilustraciones podemos observar en esta parte son bajas bastante gruesas y nos van a aguantar si nos la llevamos a la parte de la instalación y pues viene aquí cada uno de los componentes que tiene en su interior este manual aquí viene el nombre de los autores fue escrito por el ingeniero Max Enrique Alvarado Contreras y Gerardo Cruz Peralta quienes pues entraron todos sus conocimientos dentro de este manual viene bastante ilustrativo podemos observar aquí unos diagramas, algunas gráficas que fueron diseñados por parte del ingeniero Gerardo que nos van a permitir acercar a toda aquella persona que desea incursionar en el mundo de la energía solar pues a poder comprender de una mejor manera algo que cabe resaltar por ejemplo cuando se compran equipos de este tipo cuando se compran manuales pues es que muy poca bibliografía se encuentra en español y el alcance de las personas que apenas están incursionando en este mundo entonces es una parte bastante importante que pues viene lo que es la parte ya detallada que podemos encontrar en bibliografía que sea alemana, que sea estadounidense que la verdad es un poquito complicado para aquellos que les cuesta dominar el inglés pues ha sido sintetizado aquí de una mejor manera más aparte que ya tantos años de experiencia que tiene en el ámbito fotovoltaico el ingeniero Max Alvarado pues vienen aquí resaltado aquí podemos visualizar ello podemos estar visualizando también como viene acompañado de diagramas que tienen bastante calidad y es algo muy interesante que tiene este manual es que viene estipulado tanto con diagramas unifilares como diagramas esquemáticos porque no es lo mismo por ejemplo para una persona que apenas está incursionando en el mundo solar el poder identificar toda la parte de la simbología eléctrica pues fue sintetizado ya al momento de poner aquí algunos diagramas esquemáticos donde ya te dibujan tal cual elemento que tú vas a utilizar y cada uno de los componentes que tú debes de estar instalando entonces esto pues es de vital importancia ahora bien, ¿qué es lo que pasa por ejemplo cuando una persona desea instalar por primera vez su primer sistema autónomo? pues en muchas ocasiones hay pues dudas al respecto de cómo voy a realizar mis conexiones qué herramientas necesito utilizar qué dispositivos voy a estar utilizando para realizar toda la parte de la instalación entonces algo bastante padre que viene en este manual es que viene una parte de práctica y puesta en marcha de un sistema autónomo donde se te describe toda la parte del material que necesitas utilizar al momento de realizar una instalación viene toda la parte desde cómo tienes que estar ensamblando tu estructura cómo vas a realizar tus conexiones eléctricas el armado de un gabinete y cómo realizar la puesta en marcha de un sistema autónomo con éxito entonces es algo que podemos encontrar en este libro que no en cualquier otra parte te lo van a describir de una manera tan sencilla entonces estos son algunos elementos algunas herramientas de mucha utilidad que vamos a encontrar al momento de incursionar en el mundo de la energía solar este es el manual del instalador fotovoltaico sistemas autónomos y ahora dispondré a guardarlo en esta bonita caja que me acaba de llegar vamos a empezar con un gran saludo y vamos a empezar con un saludo nos vemos en el próximo saludo aquí vamos a empezar con el saludo te las que me siquiera vamos a empezar con una saludo guía ya Gracias por ver el video.